Tanto las autoridades administrativas y de salud tienen lista la logística para hacer frente a los hechos que ocurran en los días de carnavales. El Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social contarán con más de 5.541 funcionarios a nivel nacional. Accidentes automovilísticos y al aumentar estos accidentes automovilísticos también vienen muchas lesiones que pueden quedar secuelas de esas lesiones. La violencia, ya sea por arma blanca, cuchillos o por disparos. Entonces es lo que más nos llega justamente a los cuartos de urgencia. En el distrito de San Miguelito habrán centros de salud que estarán abiertos los cuatro días festivos, las 24 horas del día. Sábado y domingo, San Isidro 24 horas y Torrio Carte 24 horas por estos días de fiestas de carnaval. Las emergencias más recibidas durante las celebraciones carnestolendas son intoxicación por exceso de ingesta de bebidas alcohólicas, lesiones por riñas y accidentes de tránsito. Las autoridades administrativas, los jueces de paz que recientemente sustituyeron la figura del corregidor también reforzarán su pie de fuerza en los días libres de carnavales. Previendo todas las medidas de seguridad posibles, la semana pasada tuvimos una reunión con todos los comisionados del distrito de San Miguelito, con el alcalde Gerald Cumberbatch, que lo importante es mantener la seguridad en el distrito, mantener por prioridad el orden público de los carnavales. Las multas por libar licor en la vía pública van de 75 a 250 dólares y las multas por riñas en vías públicas y en residencias pueden llegar hasta los mil dólares. La diferencia entre el juez de paz y el corregidor, ya como dice la palabra el corregidor, corrige, no hay tregua para una mediación y el juez de paz media, el juez de paz concilia. Tienen estos casos de riña, el tema de violencia en los carnavales, en la vía pública, el tema de libar licor fuera de los establecimientos, ya citados para la ruta de los carnavales. Las faltas administrativas de competencia del juez de paz que son más comunes en las fiestas del Rey Momo que se celebran en el país del 9 al 13 de febrero son riñas y libar licor en la vía pública. Con cámara de Gerald Berry, Linda Brandt, Next Noticias.